Proyecto de telescopio robótico Este telescopio robótico se ubicará en el Complejo Espacial de Comunicaciones de la NASA, situado en Robledo de Chabela. Este complejo cuenta con seis grandes antenas parabólicas que se utilizan para mantener comunicaciones con las misiones espaciales que estudian actualmente el Sistema Solar. Una de estas antenas de 34 metros, la DSS-61, se transfirió en 2001 al Proyecto Partner, permitiendo a los estudiantes la realización de observaciones radioastronómicas en directo, vía Internet, desde sus centros educativos. Desde 2004, el Proyecto Partner ha formado a más de 150 profesores y astrónomos aficionados, implicando a unos 2.500 estudiantes, ayudándoles a comprender los principios básicos de la radioastronomía y el funcionamiento de los radiotelescopios. También desarrolla talleres didácticos con estudiantes, publica una revista de divulgación y ha puesto en marcha varios proyectos científicos con universidades. Este telescopio abre nuevas posibilidades en el rango óptico. Dispondrá de un software para controlarlo remotamente. El telescopio y su cúpula estarán ubicados en la terraza del Centro de Entrenamiento y Visitantes. El Universo bajo una nueva mirada. 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 Gracias.